Todos conocemos Big City Grains fue muy popular. Hubo un episodio que realmente puede asustar a la gente, se llamaba la depresión de Cricket. Fue un episodio prohibido que nunca fue lanzado al público. La introducción era normal, pero en la introducción faltaba Cricket. Entonces comenzó el episodio. La tarjeta de título estaba en el mostrador de la cocina en un cuchillo. Decía depresión de Cricket. Se acerca a la cocina con Cricket comiendo su cereal, y se veía triste, como si quisiera suicidarse y estuviera solo en la cocina. Luego dijo. ¿Cuál es el significado de la vida de todos modos? Después de que dijo esto, la pantalla se cortó a estática durante 5 segundos. Luego volvió con Cricket sentado en su cama. Tilly luego entra en la habitación y le dice a Cricket. ¿Pasa algo, hermano? Entonces Cricket dijo con voz profunda. Sí, estoy bien. Tilly dijo. ¿Qué pasa? Cricket luego dijo. ¿De qué sirve mi vida? Tilly luego dijo. ¡Agua! Hermano, no digas eso. Tu vida es agradable. Grillo dijo. ¿Cómo? Tilly luego dijo. Si mi vida empeora un poco, entonces solo trato de tener una mejor. Cuando dijo esto, la pantalla volvió a mostrar estática. Luego mostró a Cricket en el suelo con una hoja de papel. Luego habló mientras escribía. Dijo. Este mundo apesta. Solo quiero morir. Mi vida es horrible. Ya no quiero vivir familia. Si encuentran esta nota, estoy muerto. Adiós mundo. Cricket deja de escribir, luego Cricket comienza a llorar. La pantalla se cortó a estática una vez más. Luego mostró a Cricket con ojos hiperrealistas inyectados en sangre y reprodujo el rarara de Red Mist. Esto continuó durante dos minutos, antes de que apareciera Cricket, parado en un taburete con una cuerda colgando del techo. Cricket dijo. Lo siento, todos, pero quiero morir. Luego se puso la cuerda alrededor del cuello. Luego se puso la cuerda alrededor del cuello. Él suspira y luego patrea el taburete, y su cuerpo cae. Se podía escuchar ahogamiento de él. Entonces se detiene, estaba muerto. La sangre salió de la boca de Cricket y era sangre de dibujos animados. Entonces la pantalla se cortó a negro, una tarjeta de tiempo decía en el cielo una hora más tarde. La familia volvió a casa. Se dieron cuenta de que estaba tranquilo. Entonces Bill Green dijo. Tilly, ¿dónde está tu hermano? Entonces Tilly dijo. No lo sé, papá. Tilly fue a ver a Cricket y luego vio el terrible destino que le sucedió. Tilly gritó, Bill y la abuela vinieron a ver qué pasaba. Una vez que vieron la muerte de Cricket, Bill Green dijo. Hijo. La abuela luego dijo. Muchacho. ¿Qué te pasa? ¿Por qué te suicidaste? Tilly luego dijo con voz triste. Debo unirme a mi hermano, Tilly luego toma una escopeta y se dispara. Una vez más, sangre de dibujos animados. Bill luego dijo. No Tilly. Tú también no. Luego, la pantalla muestra un funeral y toda la familia estaba allí, incluso Nancy y Gloria. Todos lloraron, Gloria dijo. Cricket, fuiste el mejor trabajador que he tenido y Tilly eras la más dulce. Gloria comenzó a llorar de nuevo. Entonces Nancy dijo. Cricket, fuiste el mejor hijo que hemos tenido y Tilly eres la mejor hija que hemos tenido. Entonces la familia llora. El episodio terminó allí, los créditos transcurrieron como de costumbre. Fuiste el mejor hijo que hemos tenido y Tilly eres la mejor hija que hemos tenido. Entonces la familia llora. El episodio terminó allí, los créditos rodaron como de costumbre. Fuiste el mejor hijo que hemos tenido y Tilly eres la mejor hija que hemos tenido. Entonces la familia llora. El episodio terminó allí, los créditos rodaron como de costumbre. Thanks for taking time to react this story.